DRAGON BALL SUPER En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo de que el miedo se puede creer Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo con la fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Arroba Cartoon Pop Ben 10 está en el pasado Pero no tengo fecha de vencimiento Tiempo de la emoción Tiempo de la emoción